Bien, ahora sí, empezamos a grabar. Buen día a toda la comunidad académica. Bien, ¿cómo andan? Lo que les voy a pedir hoy, que vamos a hacer la segunda clase de repaso, es que tengamos más participación directa, así que vamos a habilitar micrófonos y si tienen ganas las cámaras para hacer un ida y vuelta. También vamos a habilitar el chat, le pongo ahora acá a la vista, y vamos a tener el grupo de WhatsApp también, por si quieren escribir por ahí. Mi idea es que vayamos repasando los trabajos prácticos que ustedes hicieron, preguntarles individualmente, uno por uno, ahora somos 22, para que me cuenten, a ver si tuvieron alguna dificultad o tienen alguna consulta o duda particular en alguno de ellos. Vamos a arrancar por el último, por el del seminario. El del fallo del Senado. Y después podemos volver a los trabajos anteriores. Insisto, lo que me interesa es que sean ustedes los que planteen las dudas, los que vean diferentes fórmulas de solución de las consignas que les pasamos. Y todo eso en miras al parcial. Pero sé que es lo que más les interesa, así que voy a arrancar por ahí, contándoles que el examen va a ser lo que les anticipaba. ¿Me escuchan, no? ¿Están ahí? Sí, 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 buen día, profe. Buen día. El examen va a ser domiciliario, lo vamos a habilitar el lunes que viene, o sea que van a tener todavía unos días ustedes hasta el lunes, y va a estar disponible para ser realizado entre el lunes y el viernes de la semana que viene. Es decir, que debe ser entregado, como última instancia, el viernes 22, último día para entregar el examen. ¿Cómo se entrega el examen? De dos maneras, o se sube al campus, o se envía por correo. Ahí en el campus está indicado, está mi correo personal, en jj6-13, jmail.com, y si no, el de la comisión, que es análisis jurisprudencial CSJN, Corte Supremo de Justicia de la Nación, a1, arroba gmail.com. Entonces, a esas dos direcciones pueden mandarlo, y ahí lo tomaremos. Última fecha, decíamos el viernes 22. Bien, ¿en qué consiste el examen? Vamos a hacer ocho preguntas. Ustedes deberán contestar en un máximo de seis páginas. Es decir, tienen que evaluar en qué preguntas se extienden más, en qué otras se extienden menos. Son preguntas más bien conceptuales, pero cuya respuesta involucra también contenido de los fallos que fuimos viendo a lo largo de la cursada. Entonces van a tener que hacer un mix, contestar los términos teóricos, digamos, que se presentan ahí, e ilustrar esas respuestas con algunos pasajes o mención a los fallos, con la indicación en la consigna de que si citan un fallo, tienen que decir de dónde lo sacan, con la indicación del considerando en el que está esa respuesta. Y hago hincapié en la extensión máxima, porque al ser un examen domiciliario, usted tiene la posibilidad de recurrir a todos los materiales, a todos los fallos, pero tampoco es el festival del corte y pegue. Lo que esperamos es que ustedes hagan un trabajo crítico, que ustedes puedan hacer síntesis personales, establecer sus opiniones si es necesario, y dar cuenta de ellas, y que puedan ir al punto de la respuesta, no poner kilómetros y kilómetros de pasajes de los fallos sin sentido. Las preguntas versan sobre las tres unidades, que hemos visto ya hasta el hartazgo, las tres primeras unidades de la materia, una sobre el rol del Poder Judicial y de la Corte, dos sobre el control de constitucionalidad, y tres sobre cómo leer una sentencia. El texto de Gordillo específicamente. Y los fallos son todos los que vimos hasta ahora. Así que no deberían tener mayores problemas. Hemos abordado en estos videos y en estas clases virtuales, y en la única presencial que tuvimos, la primera, todo el contenido de lo que se va a evaluar. Así que ustedes no deberían tener ningún problema para enfrentar esta instancia examinatoria y realizarla con éxito, que es lo que todos queremos. Hicimos todas las clases y ya tuvimos una de repaso y esta es la segunda, con lo cual deberían poder evacuar todas sus dudas. y después seguiremos lo que queda en adelante viéndolo también por el chat y el whatsapp. Bien, si les parece, no sé si hay alguna duda sobre esto, sobre el examen, sobre cómo realizarlo. pueden habilitar el micrófono, pueden escribir por el chat, dar señales de humo. Somos 24. O escribir por el grupo, como ustedes quieran. Nada que agregar. Bueno, entonces, si no tenemos nada que agregar, seguimos. Bien. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, profesor. Bueno. Vamos al trabajo que tenían sobre el fallo denominado Hernández de Kirchner, Cristina, en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación sobre Acción Declarativa de Certeza, ADC. Acción Declarativa de Certeza. 24 de abril de 2020, sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes tenían ahí que realizar una actividad, voy a buscarla, si me dan un segundo, estoy acá. Gracias. La actividad decía, elige una nota periodística del medio de comunicación que considera es pertinente y realice un comentario acerca de la temática que hemos discutido y acompañarla con el archivo. Bien. Dos, analízala de forma crítica con los conocimientos adquiridos hasta el momento y a través de la lectura. Tres, elegí una de las preguntas e incorporar las respuestas. Bien, las preguntas eran, ¿hay caso judicial que legitima a la doctora Fernández de Kirchner para iniciar la acción? ¿Y por qué? Dos, tras la lectura de los artículos 116 y 17, ¿considerás que el supuesto bajo análisis justifica la intervención originaria de la Corte? ¿Y por qué? Y tres, ¿podría ser este un caso que revele el rol institucional de la Corte? Y por qué. Bien. Así estamos. Bien. Vamos, empezamos. Muy bien. Alejo, toma la aposta. A mí me pareció muy interesante, del último trabajo, los videos que realizó el juez y que subieron como material para el seminario permanente. El juego entre Holding y Obiter me pareció muy analizable, muy provechoso. ¿Usted cree que, tal como dijo él, el Holding pasa a ser el Obiter? Bien. ¿Alguien quiere agregar algo a esto? ¿Alguien quiere opinar algo sobre qué les pareció ese juego de Holding y Obiter? ¿Alguien quiere escribir o hablar? Alejo hizo esa primera pregunta, que es un hombre muy lector, lo veo acá en la foto. ¿Qué les pareció esa diferencia entre Holding y Obiter? Y como diría Gordillo, lo de qué esconde un fallo, qué dice, qué no dice, y por qué dice lo que dice y por qué dice lo que no dice. En ese sentido, este fallo es muy ilustrativo. ¿Qué sería en particular el Holding y qué sería el Obiter en este fallo? ¿Me escuchás? ¿Sí? Acá, Alejo. Bien. Quería dar mi opinión. A mí me parece que sí, que el Holding pasa a ser el Obiter por una cuestión que supongo yo, o creo, en el futuro puede empezar a ser utilizado como un precedente. El hecho de pronunciarse de igual manera, por más que no haya tenido a lugar una causa. Bien, ¿cuál sería el Holding? Cuando lo hablamos con usted habíamos dicho que el hecho de no alugar porque no haya una causa. Y el Obiter, el pronunciamiento. Bien, la Corte ahí habla de causa justiciable o caso justiciable y lo remite a algunos precedentes como la causa Barrick y alguna más vieja y dice, mire, yo en todos los casos voy a exigir el requisito de acción, perdón, de causa y de caso judicial y de caso. Deseable, incluso para este tipo de acción. ¿Cuál es la acción que promueve la actora? ¿Qué declaración de certeza? Una declarativa de certeza. Bien. ¿Regulada en qué artículo? En 322. En 322 del Código Procesal. Bien. Código Procesal. Es decir, es una norma procedimental que incorpora una vía de acceso a la justicia. ¿En qué instancia se puede presentar esa acción? ¿Ante quién? Instancia normal. ¿A qué llamamos normal? A un juzgado de primera instancia. Bien, muy bien. Exactamente. Si decimos eso, quiere decir que es una acción difundida, es una acción abierta, que cualquier persona, cumpliendo ciertos requisitos, puede presentarle a un juez de primera instancia. Es decir, iniciar un procedimiento con esta causa, para que un juez le resuelva la incertidumbre, la situación de incertidumbre. Vamos a leer el artículo 322. Empecemos por el segundo párrafo, por el final. Dice, el juez resolverá. Si dice, el juez resolverá, quiere decir que yo se lo puedo presentar, como dice Mauro, efectivamente, ante cualquier juez de primera instancia de todo el país. Con lo cual, no se trata, lo primero que tenemos que entender, de una acción que yo pueda presentarle directamente a la Corte. No dice, la Corte Suprema resolverá. Entonces, bueno, es una acción que yo voy directo a la Corte. Para ir directo a la Corte, ya lo vimos, son los requisitos del artículo 116 y particularmente 117. Pero esta acción no atañe directamente a ese máximo tribunal, sino a cualquier juez. Dice, el juez resolverá de oficio, ¿qué quiere decir que resolverá de oficio? Sin que se pida. Va una persona que le presenta la acción. Sin que se pida. ¿Cómo? No, digo de oficio, sin que haya la parte que pida directamente. No, una parte debe pedirlo, porque es una acción que alguien tiene que presentar. O sea, alguien la tiene que deducir. El artículo empieza, ¿podrá deducirse la acción? O sea, alguien tiene que ir y deducirla ante un juez. Entonces, no es un juez que actúa solito porque se le da la gana. Ahora, una vez que el juez recibe esa acción, en este caso resolverá de oficio, quiere decir que no le va a dar traslado a la otra parte. El juez resuelve preliminarmente, como si fuese una medida cautelar. Vamos a leer todo el artículo. Dice, ¿podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre tres cuestiones relativas a una relación jurídica? Cuando hablamos de una relación jurídica, todo lo que es relación relativa tiene dos partes. Entonces, hay dos partes, pero una sola presenta esta acción. ¿Y sobre qué cuestión de la relación jurídica? La existencia, que si no se relaciona, imagínense un contrato de compra-venta, de locación, de alquiler, el alcance de esa relación, si ya se terminó, si puede continuar, etc. Y las modalidades, las modalidades que asume esa acción. Discoma. Siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión, ese es el requisito. Yo voy y me presento y digo, mira, acá hay una relación jurídica, pero yo tengo incertidumbre o falta de certeza, y esa falta de certeza me produce a mí un perjuicio o una lesión actual. O sea, fíjense que ese requisito sigue estando para la configuración de un caso. Tiene que haber un perjuicio o lesión actual al actor, y este no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. Esta es una acción del Código Procesal que en parte se parece a lo que estamos tan acostumbrados a ver, que es una acción de amparo. Cuando digo, bueno, no tengo otro medio para defender mi derecho y lo necesito defender de manera inminente. Pero acá es una acción declarativa. Es como, bueno, dígame cómo es esta relación jurídica que yo tengo, así cesa mi incertidumbre. El segundo párrafo aclara. El juez resolverá de oficio, si no le va a dar traslado a la otra parte de esa relación jurídica, y como primera providencia, o sea, lo primero que resuelve el juez, la providencia es un despacho del juez, una primera resolución, va a resolver si corresponde el trámite pretendido o no, o sea, se acepta la acción plenamente declarativa, o la rechaza, la puede rechazar in límine, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, pero no dándole traslado a la otra parte. Entonces, ese es el marco normativo de la acción que presenta la senadora, la presidenta del Senado, no Senado, la presidenta del Senado, ante la Corte Suprema. Si uno va al trabajo, el trabajo tenía tres preguntas. ¿Hay caso? Bueno, está ese caso bajo los artículos 116 y 117, y la Corte juega un rol institucional. Entonces, vamos a ir al fallo, yo voy a ver si, voy a hacer una cosa, voy a tratar de compartir la pantalla, que a veces me sale y a veces no. Quiero ir acá. A ver si ustedes lo pueden ver, así lo vamos leyendo. Díganme a ver si se ve en la pantalla. Sí. ¿Se ve el fallo? Sí. Bien. Esperen que estoy tratando de ver también. que a mí me dejó el chat, pero no me está pudiendo dejar ver el chat. Lo estoy viendo ustedes, pero no el chat. Entonces voy a tener que... ¿Qué dice? Esto no es fácil, si ni así se ve. Esperen que tengo más personas. Bueno, ahí estamos. No. Gracias. Bueno, entonces retomo. Fallo. ¿Qué nos interesa del fallo? Para responder esas preguntas, nos interesan básicamente dos pasajes. Ustedes me van diciendo si esto lo pudieron encontrar, si lo entendieron o no. ¿Qué había que resolver acá? Cuando Alejo dice holding y obiter, están los videos ahí que subimos al campo. El holding era, ¿hay caso o no hay caso? Si la Corte se hubiera quedado simplemente con eso, habría resuelto, mire, acá no hay una cuestión judiciable, entonces no me voy a abocar a resolver este planteo. Habría hecho una sentencia de dos páginas, rechaza, ilimine la presentación y le dice a la Presidenta del Senado, mire, recurra por la vía procedente y tendría que haber ido un juez de primera instancia. Ahora bien, ¿qué hace la Corte? Dice esto, pero al mismo tiempo redacta una sentencia mucho más extensa, más profunda, donde incursiona en dos cuestiones que tienen que ver. Primero, con el funcionamiento de los tres poderes del Estado, principalmente de los poderes que llamamos democráticos, el Congreso y el Poder Ejecutivo, y lo hace analizando el contexto histórico en el que esta sentencia se va a producir. Y yo les pregunto, si la Corte hace esto último, ¿qué tipo de interpretación está llevando adelante? ¿No se dio una interpretación dinámica, profe? Dinámica, bien, ¿qué quiere decir dinámica? Se tiene que adaptar a la época en la que está aplicando la ley. A la época, bien, bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué hablamos de dinámica? Porque va cambiando, no va a ser lo que está rotísimo hoy o hace dos años atrás, por este... Va cambiando, se modifica a lo largo del tiempo bien la interpretación. Una interpretación más amplia. ¿Cómo? Perdón. Una interpretación más amplia. Sí. Y más restrictiva. Más amplia o más restrictiva, eso puede variar. El tema es que la Corte no se queda con lo que dice la norma, sino que se queda en... Hace hincapié en el momento histórico en que va a interpretar esa norma. Entonces dice, bueno, mire, yo, la norma en este caso es la constitución y funcionamiento de los tres poderes. Dice, bueno, yo esto lo voy a analizar, pero ojo, que no estamos en una situación normal, regular, ordinaria. Estamos en el marco de una pandemia extraordinaria a nivel global, que esto influye en el funcionamiento de todas las instituciones. Entonces, ancla la respuesta en la fecha en la que va a decidir. O sea, es relevante para la Corte el momento histórico en el que va a definir. Uy, nos quedan diez minutos. Bueno. Entonces, ¿dónde encontramos primero esa cuestión en el fallo? Vamos a la página tres. ¿Lo están viendo ahí el fallo en la pantalla? Sí. Sí. Bueno. A ver que me pasé. Al final de la página tres, la Corte está reseñando el pedido que hizo Fernández de Kirchner. Entonces cuenta, mire, la Corte pidió esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Está dando cuenta del contenido de la acción. Y dice, respecto de la vía intentada, la vía es la vía procesal intentada, sostiene Kirchner que se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, dado que la pretensión carece de mero carácter consultivo o especulativo. Puesto que el Estado de incertidumbre, ahí estoy haciendo mucho ruido, el Estado de incertidumbre planteado se vincula directamente con el formal y sustancial funcionamiento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación en el contexto de emergencia actual. Entonces, fíjense, ya el planteo de Cristina Fernández, de la Presidenta del Senado, da cuenta de que esta es una acción declarativa, pero no meramente consultiva o especulativa. Cuando uno habla de especulaciones, está hablando de algo futuro, incierto. Yo digo, bueno, la pandemia se va a terminar en noviembre. Bueno, es una especulación que yo hago, tendré más datos, más información o menos, pero es una especulación. Es algo por venir, de lo cual no estoy 100% convencido o no tengo los datos. Y dice, se vincula en lo formal y sustancial con el funcionamiento de la Cámara de Senadores en el contexto de emergencia actual. Entonces, la petición da cuenta de este particular contexto y dice que, por lo tanto, quiere resolver un estado de incertidumbre. ¿En qué consistía esa incertidumbre? ¿Cuál era el contenido de la incertidumbre? Las sesiones de la Cámara del Senado, en forma virtual. Y ella ahí también nombra el artículo 30 del reglamento del Senado, en donde, no lo tengo a mano, pero básicamente dice como que son presenciales. Tendrían que ejecutar los Senados presenciales para sesionar. Bien claro. Es decir, el Senado está acostumbrado a sesionar de manera presencial. Todos los senadores concurren al recinto del Senado en el Congreso de la Nación, en la calle Avenida Mayo. Y arriba había Combate de los Pozos y la otra que no me acuerdo. Entonces, van a ese recinto físico específico y ahí llevan adelante la sesión. Entonces, el quórum es presencial y la votación es presencial. Ahora, la incertidumbre era, yo tengo un reglamento. El reglamento parecería permitirme sesionar de manera virtual, o sea, no presencial. ¿Eso es admitido o no? ¿O el día mañana, cuál era la duda? El día mañana, si yo resuelvo algo ahí, apruebo una ley, me lo van a impugnar judicialmente. Entonces, esa parece ser la razón por la cual la Presidenta del Senado va directamente a la Corte. Porque esto, en última instancia, lo va a resolver usted. Porque yo puedo ir a un juez, después me va a decir que sí, pero después esto va a ir a una Cámara y después va a ir a la Corte. Entonces, por eso voy directamente al máximo tribunal. Entonces, ahí, en la Página 2 y Página 3, Página 3 y Página 4, ahí está donde circunscribe el alcance de la acción la Corte, la actora. Y ahí dice que además se encuentra legitimada, acuérdense los requisitos del artículo 27, tenía que haber causa, el artículo 27 decía La jurisdicción procederá siempre y aplicando la Constitución y las leyes a la decisión de las causas que versen sobre intereses, nunca procede de oficio, sino en casos contenciosos, esto es lo que toma la Corte, casos contenciosos, instancia de parte, para garantizar la observancia de la Constitución al decidir las causas. Siempre habla de causas o casos contenciosos, es sinónimo causa o caso. Y el artículo cuarto dice, conoce y decide en todos los asuntos, no en algunos, en todos los asuntos regidos por la Constitución y en todas las causas expresadas en los artículos 100 y 101, que son los actuales 116 y 117. Cada vez que hay un caso judicial, interviene el Poder Judicial de la Nación. No puede haber causas que se resuelvan por afuera. Ahora, para que el Poder Judicial y la Corte en última instancia intervengan, tiene que haber un caso. Entonces la Corte lo que reitera acá es que, sin caso, no procede ningún requerimiento ante la Corte, incluso así sea una acción meramente consultiva. Entonces, ¿cuál es el holding del fallo? Como decía Alejo, el holding es, mire, sin caso no me traiga una acción meramente consultiva porque no procede. Es decir, para este tipo de acciones reguladas por el Código Procesal, también procede el requisito de caso. Teníamos requisito de caso y requisito de legitimación. El de caso parecería que no está cumplido, entonces ni siquiera se mete a analizar el segundo requisito de la Corte. Si es que la Presidenta del Cuerpo Colegiado, del Senado, podía presentar esta acción. Porque dice, no hay caso. Entonces, sin caso ni siquiera miro la legitimación. Pero alguien podría decir, ¿era la Presidenta del Cuerpo quien lo tenía que presentar? ¿Sí o no? ¿Tendría que haber tenido el voto de los presidentes de los partidos, de los bloques? ¿O tendría que haber tenido la firma de todos los miembros del Senado? No sé, uno podría variar ahí sobre el requisito de legitimación. Y ahora les quiero, antes de que se nos corte, les quiero leer la última parte que me parece importante del fallo. A nuestros fines, ¿no? El artículo, el considerando 16. ¿Lo ven ahí? Sí. Resta entonces aplicar los estándares reseñados al presente caso. Los estándares los leen ahí, los buscan. Pero acá es donde va a ser la aplicación a este caso. Entonces dice, la cuestión presentada ante estos estrados judiciales ha sido planteada en los siguientes términos. ¿Es necesario que el Senado, para sesionar en forma virtual o remota, le solicite autorización a la Corte? Entonces decíamos, el holding era, no hay causa, chau, a llorar el campito. Pero la Corte dice, como acá hay gravedad institucional, o sea, es grave que el Congreso no funcione máximo en situaciones de crisis o situaciones de crisis sanitaria, como la que estamos, entonces me voy a abocar a resolverlo. Lo dice como si fuese un óbiter y en el video veíamos que es lo más importante del fallo. Incluso es lo único que quería la actora, quería que le dijeran eso. Mire, ¿yo puedo interpretar yo misma mi FASH, mi procedimiento, mi reglamento? Entonces dice, en primer lugar, al llevar adelante la sesión en el Senado bajo la modalidad remota en lugar de la tradicional presencial, orbita dentro de las atribuciones propias del poder legislativo. Es decir, en el fondo la Corte le va a decir, mire, eso lo tiene que resolver usted. Usted es autónoma, usted es soberana para interpretar su propio reglamento. Usted y cada uno de los poderes del Estado. Entonces le reconoce facultades directas y sin entrar en colisión con las facultades del resto de los poderes del Estado. Uy, tengo un minuto, se acaba y después volvemos. Entonces analiza dónde la Corte dice eso y dónde la Constitución y dónde no. Dice, la Constitución nada dice sobre el lugar o la forma presente. La Corte no dice, el Congreso va a sesionar en el edificio que está, cito, en calle, tal y tal. No dice eso. Y ahí...